Tenemos varias cosas por ejemplo Ah, oye, esto de los fallos más sonados con el himno español en el deporte A raíz de lo de Carolina Marín Ah, vamos a ver exactamente, cosas que nos han pasado en verano Sí, 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 esto está muy bien Sí, sí, nos llamó la atención el tema este del himno de Carolina Marín Lógicamente, pero esto cada vez es un fenómeno más frecuente Nacho, Whopper, tan difícil es pinchar un himno Es muy complicado, tú date cuenta que pones Spotify Pones la palabra himno y te salen 200.000 Entonces adaptar con uno es difícil, yo lo entiendo Sí Muy grande, Carolina Marín Todo viene a cuenta del himno de Carolina Marín Cuando cascaron el de Pemán, que fue así Vamos a tener la oportunidad de escuchar al igual que el año pasado El himno nacional español Porque Carolina Marín lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Otra página en la historia del deporte español Estamos en Yacarta Ahí está Está ahí bien Atención Ahí estamos Venga Se mueve ¿Y qué haces en esas circunstancias? ¿Qué cala pones? Está en la cara de Carolina de un poema ¿Qué pasa? Que le han puesto himno ya O letra al himno Y yo lo he enterado Lo mejor ahora mismo es cuando recoge el comentarista Nuestro querido compañero de teledeporte Ahí está Bien Eh... Ahora la nota de uno nacional español No la versión oficial No, la remezcla No es la versión oficial Es la remezcla Es... En cualquier caso lo importante Una de un DJ Es esta foto Exactamente Oye En la versión de David Guetta En la versión de David Guetta Para compensar Vamos a poner el de la Copa Davis El de la República Himno de España ¿Esto dónde fue? Mira el trompetero Es... Entre estupefactos Y desconcertados Así se quedaron los cenistas españoles Durante la ceremonia de inauguración De la Copa Davis Cuando el trompetista Se puso a tocar el himno Republicano Al desconcierto inicial Siguió la indignación Del equipo Y del público El equipo español Se negó a jugar Hasta que no sonara El himno oficial Que se me ha tratado Y hablaba de la ciudad Es el... Este fue el himno De la República Sí Para una vez que lo hacen en directo Mira que es complicado Que te hagan el himno en directo Normalmente ponen en el disco Y ya está Oye Sale un trompetero Por cierto Que tenemos el dato del trompetero ¿Quién es el trompetero? Porque otra cosa Tuvo... El tío se tuvo que estar Unos días ensayando El himno de España Esto fue el año 2003 Y el intérprete fue James Morrison Y no es coña James Morrison Sí, sí James Morrison Con su trompeta Sí, ya se ve que es con su trompeta Y bien larga Sí, sí Este... Ahora cuál Contador Alberto Ciclismo El de contador Tour de Francia 2009 Español 2011 Ya era hora de que lo cambiaran, ¿eh? Y nosotros sin enterarnos Exacto Lo mejor esto es que el contador Ni se inmuta, ¿eh? No Vale Bien Seguimos La cosa se lo pusieron bien Ah, a ver, sí Joder Pero ya Pero le subieron de velocidad Espera, espera, espera Ya está Ahí está Bien Acaban de escuchar la versión larga El back single Del himno español Y luego ocurrieron las motos también, ¿no? Sí, Jorge Lorenzo Ante las risas de Valentino Rossi Y ahora suena el himno español Atención Es que esto lo grababa yo en mi casa con el iPhone Jorge Lorenzo Guerrero Laguna seca El himno de Italia Sí Ve bien chulo que es Sonado el himno italiano, ¿eh? Vaya gamba Vaya gamba Vaya gamba Eh, ha quedado así un poco Ponseti Vaya gamba Bueno Ha sonado el himno italiano, ¿eh? Madre mía, enfoca la bandera Madre mía Vaya gamba Los organizadores Hace algunos años Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Bueno, pero lo más grande Y ya, eh Aparte de lo que es el himno español Ocurrió en un campeonato de esquí En un campeonato En un mundial En unos Juegos Olímpicos Eh Donde, eh Un esquiador Recoge una medalla, supongo Muy bien Sí, sí Y van a poner el himno de su país No sabemos qué país es Pero desde luego Lo que suena que yo sepa No corresponde al himno De ningún país que yo conozca Puede haber dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas Vamos a escuchar Ambiente Esa entrega de premios Entrega de trofeos Por favor ¡Atención! ¡Atención! Ahí vamos ¡Atención! 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 Por favor, si alguien conoces Hasta ahora ignoraba Que el Living La Vida Loca Era el himno de algún país Correspondía al himno de algún país Yo creo que es que Es el técnico En SD Jockey también Se equivocó de lista Tenía bolas esta noche Se había llevado la paleta Lo de pinchar En el... Exacto En la fiesta del pueblo Y hubo más errores O sea, por ejemplo España En un Mundial de Waterpolo Ante Yugoslavia Gana el oro Año 2001 Un fallo impidió Que sonara el himno español Y además los jugadores nacionales Pues cantaron A capela el himno Taregándolo Por ejemplo Selección española Balomano Escucharon una vez Por sorpresa El himno de Marruecos Año 99 Sí, sí, sí Un Mundial de voleibol Canadá-España Los organizadores Olvidaron el himno español En fin Mira, ¿sabes lo que haría yo Para evitar, por ejemplo Lo que ocurrió este año En la última final De la Copa del Rey? Por ejemplo Encubrirlo Con otra canción encima Es lo del retaco robot Sí Tú puedes poner El himno español Encubierto Para que la gente No se dé cuenta Por ejemplo Esto Escucha Esto no es Esto es Dardacán Y los tres mosqueteos Sí, sí Mosqueperdos Atención Esto que tendré que ver Ya verá Ya verá Si lo vas a entender Claro Y ahora viene el himno Ahí vamos Y la gente Con la sorpresa No era tiempo a silbar No era tiempo a silbar Ahora es un poco de Dardacán Y luego vuelve otra vez el himno Sí, sí No queréis masa Si remezclas Cuidado Pues ahí está Qué sonido Qué sonido Oh, maravilloso Y ahora recuperamos Como la pongas en Spotify Algún organizador de algún evento En el que juega la selección española De cualquier disciplina Lo va a pillar Sí Verás Yo creo que no hay muchos programas de radio Donde se pueda escuchar a la misma vez Dardacán y el himno de España Ya